Lluvia de estrellas en My Cosmetic Surgery, me acompaña Yurima, que es la cantante solista de una orquesta que se llama Rumba Brava. Hace 24 horas que se hizo una liposucción y un fat transfer y mirenla como está, miren esa cara de felicidad y miren ese cuerpazo. A ver, Yurima, ¿cómo te sientes? De lo más bien. ¿Sí? Todo fue perfecto, todo tiene una mano mágica. Ajá. ¿Y por qué tú crees que sea esa recuperación tan rápida? Porque la clínica número uno de la Florida. No, ¿qué del sur de la Florida? Yo creo que de toda la nación. De verdad. Además, el doctor te puso un laser, tú te fijaste porque te lo hiciste con anestesia local. Sí, en una parte sí. El doctor me explicó hace unos días que él aplica una técnica que es un aparato a base de láser que es el que hace justamente que los pacientes en general se recuperen tan pronto. Y además que esa piel se pegue mucho más rápidamente que de otra manera. Así que miren cómo ha quedado Yurima. ¿Cómo? Aprovecha y da el comercial de dónde vas a estar. Bueno, estamos, si Dios quiere, y puedo seguir trabajando esta semana, que pienso que sí. ¿Cómo no vas a poder seguir trabajando? Y me dijo que sí. Estamos los, estoy los jueves, estoy en los ranchos. Viernes estamos, como siempre, en Mikosuki. Toda la gente que nos sigue ahí sabe que estamos los viernes, Rumba Brava, en Mikosuki. Y este sábado, como el anterior, estábamos en la cueva del Pirata. Ya saben, los domingos estamos en Don Camarón y el sábado también de medianoche estamos en Don Camarón. Así que están invitados todos y nos falta que así vuelva para allá. Ahora, Yurima está en una orquesta que todos son hombres. Yurima es la única mujer soy yo. ¿Cómo vas a poner a los hombres de esa orquesta cuando vean ese cuerpazo? No lo sé. ¿Eres casada? Sí. De hecho, los dueños del grupo somos mi esposo y yo, que es el tumbador del grupo. ¿Y cómo está él con ese, con esa lipo? Bien, está bien. Ahí está sentado. No quería que yo me lo hiciera porque tenía miedo, pero nada, y todo salió bien. Todo está bien. Claro que sí, porque aquí todo el mundo sale bien. Hay que aclarar una cosa. Yurima se hizo la liposucción con anestesia local. O sea, también hay la posibilidad de hacerlo con anestesia local y anestesia general. Pero ella, obviamente, no necesitaba tantas áreas y era capaz de resistir la liposucción con anestesia local. Y además, el Fartramper. Ahora, vamos a verle la figura completa, pero te doy las gracias, Yurima. Me alegro muchísimo que estés tan bien y estés tan bella. Y usted no pierda la oportunidad de verse así. Marque el 3052649636. Y ayúdame. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. La llevo a ella porque ella canta mejor que yo. Gracias, Yurima. Gracias a ustedes. 3052649636.